La molestia ya da un poco, yo no sabía que era tan importante, solo eso que se pasó no sabía que era tan grave, porque siempre traté de la pubaja, me decían que la pubaja podía traer un desequilibrio muscular, pero no sabía que era tan grave, el entrenador fue muy muy especial conmigo, me dijo que tengo que estar bien, que él quiere que yo esté bien feliz para poder jugar, y volver a ser un jugador de abstenimiento.